Mi otra familia. Me llamo Beltrán Gallego y os vengo a contar una de las experiencias más bonitas que llevo conmigo y que tengo presente cada día. Tengo tres hermanos, con los que acostumbro a veranear en Galicia unos dos meses. Tanto nos gusta que somos incapaces de cambiar de destino. Ya sabéis, paseando, surf, amigos, chiringuito... Sin embargo, el verano pasado tomaron una increíble decisión por mí que cambiaría mi forma de pensar y muy en parte mi forma de ser. Este verano iba a empezar con un rumbo distinto. El 4 de julio salía para Canadá, con personas desconocidas, para pasar mi estancia durante un mes entero. Con una familia desconocida, hablando un idioma que aunque manejo sigue sin ser el mío... En fin, ¿qué os voy a contar? Estaba todo lo nervioso que os podéis imaginar. El viaje fue interminable. 12 horas de enorme incertidumbre. Y una presión en el pecho que, aparte de impedirme dormir, me comía por dentro. Llegamos a tierra. Nos dijeron que era finalmente el momento y que nuestras familias nos estaban esperando para llevarnos a las correspondientes casas. En el punto de encuentro, nos hallamos todos los estudiantes españoles, observando cómo nos iban llamando las familias y nos recibían amablemente con los brazos abiertos. Un rato después, de lejos se distinguían dos figuras que se acercaban a mí cada vez más. No os mentiré. Tuve un mal presentimiento. Por el que, a día de hoy, pediré un grito al cielo, perdón. Una mujer vestida con un chador, vestimenta típica de Afganistán para las mujeres, y un chico acompañándola. No me podía creer lo que me estaba pasando. De repente, quería volverme a casa aunque fuese nadando. Pero no, me llevaron a casa con ellos. La casa era preciosa. Entramos por el garaje. Al preguntar por qué no metían el coche y lo dejaban siempre fuera, no me respondieron. Pero tampoco necesito una explicación, ya que al abrir la puerta al mismo, pude apreciar innumerables sillas de ruedas. Una vez más, deseré teletransportarme a mi casa. La familia estaba compuesta por tres hermanos, Lexi, Alex y Niki, junto con los padres. Era una familia a primera vista distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos yo, de origen árabe, pero algo físicamente no me cuadraba en ninguno de ellos. Aterrorizado, me fui al cuarto que me habían asignado. Salía lo justo para comer y cenar. No sabía dónde meterme y no veía ninguna salida, porque un cambio de familia en este caso me parecía una falta de respeto, aunque así esa posibilidad no se me iba de la cabeza. En pocos días, cogí confianza con todos ellos. La madre, Gal, me explicó la realidad de sus vidas. Procedían de Afganistán. Emigró a Canadá con el único deseo de no tener que seguir sufriendo las guerras de su país. Empezaron a trabajar desde cero, además de un conocimiento limitado del inglés, y sus tres hijos, quienes explicaban que nacieron con malformaciones y una de las más extrañas enfermedades del mundo. No puedo entrar mucho en detalle en cuanto a lo que suponen sus enfermedades para los órganos o para el mal funcionamiento de su cuerpo. Primeramente, por el gran desconocimiento que se tiene acerca de ellas, pero sí lo que pude apreciar físicamente. Lexi y Niki, como ellas, había cuatro en el mundo. Los pies los tenían curvados, impidiendo las andas largas distancias, subir escaleras, etc. Lexi, en concreto, para hacer cualquier función necesitaba un andador. Las manos eran exageradamente grandes. Por último, tenía la espalda dividida por la columna en dos lados. En uno de ellos se podía extinguir una chepa enorme que le dificultaba cualquier movimiento. Alex, el único chico, también tenía dificultades para andar largas distancias. Temblores súper fuertes que le impedía hablar y expresarse correctamente. Además de cualquier actividad que requeriese movimiento físico, hasta las que podemos considerar nosotros más sencillas, como ver agua. A lo largo del mes, fui sintiéndome más a gusto, haciendo planes con ellos y con los amigos, yendo a comidas familiares, actividades religiosas distintas a las que yo profeso. En resumen, me sentía uno más de la familia, y para ellos también lo era. Gal hasta me empezó a decirme que me consideraba su viejo. Me estaba empezando a encariñar demasiado, sabiendo que pronto o tarde me debería ir. Llegada la última semana, estaba ayudando a la madre en unos recados. Entramos al coche cuando me fijé en su rostro abatido. En el momento que me contó la razón, un gran malestar me cortaba la respiración. Me explicó que a causa de la enfermedad de Alex, iba a perder la vista, el habla, la capacidad motriz, y que posiblemente falleciera. Se me enleó la sangre, no podía articular ninguna palabra. Después de aquello volvimos a casa, y al día siguiente cogí el vuelo de vuelta para reunirme de nuevo con mis hermanos. Las doce horas de vuelo me volvieron a dar que pensar, pero de manera diferente. Vivimos en una sociedad llena de prejuicios, conscientes e inconscientes, injusticias diarias, y exprecios, entre otros, donde prevalece el hablar antes de pensar, juzgar antes de conocer, y criticar antes de saber la historia y la batalla que cada uno ha lidiado y lidia todos los días. Nos subimos al metro, nos montamos en un avión, o vamos a un restaurante. Bueno, más fácil todavía. Por la calle, en casa, con los que tenemos más cerca. Como somos de crueles con palabras innecesarias, creando malestares en otras personas prescindibles. Desperdiciamos el tiempo con nuestros seres cercanos, me incluyo en ello. Insultamos, peleamos, hasta pegamos. En este viaje, una de las cosas que más me planteé fue por qué no somos capaces de valorar lo que tenemos. Lo siento, no compartiré con la mayoría de vosotros lo que valoréis, pero ni vosotros ni nadie, porque lo que me ha quedado claro es que para valorar tienes que no tener. Desgraciadamente, pero así somos, y así hemos sido a lo largo de toda la historia. Quiero decir, es más fácil estar felices cuando todo te va bien, te va bien con tu pareja.